Alma suelta, desencadenada Un conflicto caminando por la calle que no tiene explicación Bajo la almohada guarda sentimientos para el viento Que es lo único que le quedó Qué tristeza que me da verte caída por los golpes de la vida Qué tristeza que me da ver cómo tu alma se va al más allá Y si besarás cómo lastimaste Estoy seguro que cualquiera se enamora de ti Y si besarás cómo lastimaste Alma suelta y desencadenada Te miro y veo un laberinto En tus ojos hay historias mil historias Que nadie quiere escuchar Con una avalancha de puñales por la espalda Es como te gusta jugar Pero en el juego se gana y se pierde Y vos lo podés demostrar Qué tristeza que me da Verte caída por los golpes de la vida Verte caída por los golpes de la vida Qué tristeza que me da Verte caída por los golpes de la vida Ver cómo tu alma se va al más allá Verte caída por los golpes de la vida Y si besarás cómo lastimaste Estoy seguro que cualquiera se enamora de ti Y si besarás cómo lastimaste ¡Muchísimas gracias!